Hoy te traigo un centro de mesa que lo puedes usar para bautizo, para confirmación y primera comunión. Yo voy a estar usando estas rosas que son unas rosas muy grandes. También voy a estar usando esta base y esta esponja que es una esponja para arreglos artificiales. Y voy a estar usando una vela y voy a estar usando también esta base que es para una vela. Yo la voy a estar pegando con pegamento y la voy a dejar secar por unos 3 minutos. Enseguida vamos a estar poniendo lo que es la otra base en la parte de arriba. Esta es una base muy pequeña que la consigues en la tienda del dólar. Yo la voy a pegar con pegamento y la voy a dejar secar por unos 5 minutos. Voy a estar poniendo la vela blanca en lo que es la base. También voy a agregar lo que es una cruz. Esta cruz yo la voy a pegar acá en la base solo para darle un poco más de decoración. Para que se mire que es un centro de mesa como les digo para bautizo o para confirmación o para primera comunión. Y lo que hago es ponerla en la parte de enfrente y lo dejo secar. Enseguida vamos a estar poniendo lo que es un tape. Esto nos va a ayudar para que no se caiga lo que es la base porque son de cristal y es muy pesado. Y de esta forma lo vamos a amarrar, lo vamos a sujetar para que no se caiga. Tú puedes usar el tape de tu preferencia o cualquier tipo de pegamento que tú tengas para pegarlo. Y asegurarte que no se va a caer lo que es esta base de cristal o lo que es la vela. Ahora voy a estar poniendo lo que son las rosas en color blanco y también voy a estar usando el verde de lo que son las rosas. Este es un arreglo muy fácil y muy sencillo. Yo voy a estar usando solo 5 rosas y lo que hago es cortar las pequeñas y ponerlas todo alrededor. También voy a estar usando lo que es el verde de las mismas rosas. Este bonche viene con 10 rosas, este te alcanza para hacer 2 centros de mesa. Y también el verde lo puedes usar para ponerlo todo alrededor y cubrir lo que es el oasis. Si quieres mirar un centro de mesa usando estos mismos materiales pero con rosas naturales, déjamelo saber aquí en los comentarios y yo te lo estaré haciendo en el próximo video. Yo voy a estar agregando este tipo de verde que se llama Dusty Miller, no sé cómo tú lo conozcas. Yo lo voy a agregar a todo alrededor solo para darle un poco más de vista a este arreglo floral. Este centro de mesa es muy fácil y muy sencillo que tú lo puedes hacer. Yo solo estoy usando 5 rosas y un poco de verde. Tú puedes agregar toda la decoración que más te guste o la decoración de tu preferencia. Y miren, así es como terminamos de hacer este centro de mesa. Es un bonito detalle y es algo muy fácil de que tú lo puedes hacer desde casa. Te invito a seguirme y a que compartas mi contenido. Yo todos los días subo contenido a lo que es Facebook y a todas mis plataformas. Gracias.